hola chicos cómo están sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal chicos chicos este cómo están el día de hoy les traigo un vídeo de duelos en vivo este este es el número 2 de esta era este sí de la pues de la nueva era que estamos y nada este vamos a empezar este vamos a el anterior vídeo pues no fue muy mal la verdad perdimos no ganamos ni tres consecutivas ni unidos entonces vamos a ver que en este pues si nos vaya bien y bueno vamos a bueno acá no es por acá bueno vamos a cruzar los dedos para que nos hagamos ser bueno este chico aprovecho de decirles muchas gracias por todo el apoyo que le dan al canal este muchas gracias bueno acá quién elegimos tiene megatown no tiene es un tanque bueno si tiene pero no como principal pero nos llamamos a plantichín no venga vamos a llevarnos a este le metemos full velocidad y listo acá si es un control para quitar los positivos y así quedarse aunque no me voy 20 vamos a llevarnos con este y nos vamos con y ese es el atacante si ok se ve bueno pero mi idea es con este se llama Arduke es un atacante no vengámonos con este localis bueno lo que vamos a hacer es full velocidad contarnos nuestro que un megatown porque no ven vamos a dejarle uno de vida acá más rápido es así que así que así lo ponemos grupal si no quieren ver todo esto pueden adelantar el video y bueno acá las habilidades vamos a ver vamos a ver distinción temporal venga 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 Bueno, si estamos bien acá, vamos a ver, todo está bien, este, si todo bien, vamos, venga, vamos a cruzar los dedos para que no vaya bien acá, y que no nos toque un town, porque si no estamos muertos, bueno, bueno, si no nos toque un town ya, que hacemos acá, yo creo que ya estamos muertos, venga, si era un town, ¿cierto? Si, no era town, ay, que hizo, excelente, congelación, si, congelación, venga, yo no sé que hizo el enemigo, pero, bien, venga, acá ponemos provocación, excelente, acá metemos detención temporal, excelente, Venga, acá, no, acá cargamos, acá lo que vamos a hacer es, no, 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 goteo de energía, ahí está, excelente, acá lo que vamos a hacer es, bueno, se lo envió, bueno, primera ganada, bien, sigamos así este en la siguiente batalla no nos oculta un por favor te lo pido hacia el point y ya valimos bueno no valimos lo podemos lo podemos hacer vamos a hacer es que ya se lo que pasó ahorita lo que vamos a hacer es provocación y daño espero del 50 que hace que no se limpie los positivos negativos perdón por nuestra yo creo que ya se lo que bueno bueno de todas maneras tenemos daño de espejo si me voy aventando yo también voy aventando a su tanque pero yo creo que estamos muertos que hacemos y carguemos si me lanzo trata que creo que lo mato y yo creo que estamos muertos vamos a ver como lo resolvemos vamos a ver como lo que vamos a ver si se puede ganar que hacemos acá nanovirus congelación ahí se queda sin energía cargamos por favor no ataques no ataques no ataques no ataques bien ahora tenemos complicada que hacemos venga chicos ya perdimos ya se lo eskiva se no subiera eskiva haria hubiese ganado ahí esta bueno no me quejo este yo creo que fue mejor mío entonces así que todo bien venga vamos a la siguiente venga podemos ganar Venga Junté a un nivel 150 Yo creo que ya valimos Nos va a hacer puro control Y Bueno Aquí lo que vamos a hacer es Detención temporal Sí Excelente Menos a ese grandote que no sé que tiene No funcionó la detención Pero los otros sí Este es un atacante No creo que nos reviente Ya que no tiene runas de esfuerzo Efectivamente Venga, aquí lo que hacemos es meter Yo creo que un nanovirus Venga Acá lo que hacemos es provocación y daño en 50 Ahí ya está Acá lo que vamos a hacer es activar Recuperaciones Excelente Tiene que cargar Carga Acá lo que hacemos es Detención temporal a todos Sí Bueno, él no A los otros sí Tampoco Solamente Al robo Venga, venga No podemos perder No, no Virus no Ya que tiene Venga Un goteo de energía No, congelación Sí, congelación Ahí está Cargamos No puedo hacer nada De nada Venga Por acá Bueno, aplicamos un nanovirus al agogosito Excelente Excelente ¿Qué hace? Venga Bueno No va a terminar matando este grandote Un goteo de energía De atención temporal Bueno, no funcionó Bueno, matamos a uno Cargamos Acá nos matan a Raris Sí, es que no nos matan Y está complicado Ya que el amigo Sí, está muy complicado No No funcionó Hasta acá llegamos Fue un placer Y qué mala suerte Vaya mala suerte Venga, no he ganado Ni unos niños de esto No me ganamos Pensé que nos iba a ir mejor Que En el video anterior Pero No fue mal Sé que Soy malo Por ahí tengo otras fichas Pero si las das ahorita El video se me hace muy largo Entonces yo creo que es mejor Dejarlas para otro video Así que chicos Hasta acá llegamos Espero que hayan disfrutado del video Muchas gracias por todo el apoyo Que tengan una feliz noche Y hasta la próxima Gracias por ver el video